¿Cómo nace Biografía Urbana? Pues nace por el deseo propio de realizar un proyecto que estuviera relacionado con la música o el arte en general. Rápidamente le comenté la idea a mi querida esposa, lo cual a ella le pareció estupendo. Después, después me reúno con mi socio Iván Salazar, el cual no vaciló en aventurarse en esta travesía que apenas comienza. Él está detrás de cámara, diseña la iluminación y finalmente se encarga de la magia de la edición creando un estilo único. Con Biografía Urbana queremos lograr que cada persona que consuma nuestro contenido disfrute de conocer la historia de cada artista desde sus comienzos de una manera más resumida. Todo esto debido al ritmo con que se consume hoy día las redes sociales. También hemos incluido las entrevistas en vivo, donde brindamos un contenido más variable con un toque de humor y sorpresas al invitado, siendo esta una manera más atractiva de intimar con el artista. Biografía Urbana es una propuesta para estar en conexión con el entorno, ya que este siempre habla lo mejor de ti, de mí y de todos los que estamos en él. Biografía Urbana es para ti. Biografía Urbana es para ti.